Música 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 Que me gusta el piña pa' tomar Pa' prenderme cuando llegue el tron Mami, muérete pa' allá Mami, muérete pa' allá Si te vas, si te vas Mami, yo no voy a bajar Dimele, no salgo Antes que empieces a hacer compas Toma el saborero Dice que a ti te guste el chon No salgo Toma el saborero Dale, 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 dale Dale, dale ¡Suscríbete!